Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Yo le voy a entregar aquí a mi niño para que le dejan bautizar a mis compadres a su presente Gracias por tener ese cariño, esa voluntad Por cambiar en nosotros Y esperemos ser un guía espiritual Y sepamos de este guía Lo más importante es estar ahí unidos como siempre Y gracias a mis compadres Por escoger a nosotros Bueno, en primer lugar Les agradezco a ellos por haberme elegido a mí Como sacerdote de mi sobrino Espero ayudarle en lo que necesite de aquí en adelante Y estamos a punto de llevar ahorita a la iglesia Y ojalá que nos salga todo bien Gracias Y aquí le entrego a mi Que va a ser mi ahijado de hoy en adelante A la segunda madera Bueno, primeramente le quiero dar gracias a Dios Por haber contado un día más de vida Y le agradezco aquí a mi comadre Narcisa Por haberme escogido como marina para llevar al niño a la iglesia Y a mi comadre Mari A mi compadre Jaime Y a mi compadre Luis Cris, yo te bautizo en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén En nuestro Señor Jesucristo Que te ha regenerado por el agua y el Espíritu Santo Te consagre con el crisma de la salvación Para que entres a formar parte de su pueblo Y seas sacerdote, profeta y rey Amén Cris, recibe la vestidura blanca Símbolo de tu dignidad de cristiano Observa las manchas para la vida eterna Cris, recibe la vestidura blanca Recibe la luz de Cristo Padres y padrinos Que nos cojan la luz de Cristo Ustedes hoy se comprometen a dar buen ejemplo a este niño Para que pueda crecer siempre Como hijo de la luz Y pueda salir al encuentro de Cristo con los ángeles y los ángeles Así que Padres y Padres y Padres y Padres Para que este niño pueda crecer como hoy queda hijo de Dios Y ahora vamos a abrazar el Padre nuestro por este hijo que acaba de ser cotizado Padre nuestro que estás en el cielo Santo picado sea tu nombre Venga a nosotros tu rey Hágase importar en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro Padre cada día Perdonan nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la habitación Y librenos del mal Amén Que Dios Todopoderoso Bendiga en el nombre del Padre Y el nombre del Santo Amén Gracias. Gracias. Que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Y también muchas gracias Vamos a dar un fuerte aplauso para la familia Yunga A ver cómo estáis saliendo esta noche A ver Eso Al fondo nos va aplaudiendo por ahí Vamos a darle un maldura Un fuerte aplauso al fondo A ver cómo se escucha Eso Por ahí estamos Ok Ok la gente ya está lista Preparada para dar inicio a este evento Lo que tenemos ya El ingreso de los padres de los niños Que Vamos a tener el ingreso del señor Jaime Y María Yunga Vamos a recibir un fuerte aplauso A ver que se sienta Que se sienta Que se sienta esa alegría esta noche A ver A ver Y a ver Dónde están los aplausos A ver Eso Que se escuche ese ánimo Eso Eso Ahí tenemos Al frente Al señor Padre y madre del niño Cris Señor Jaime Tenelema Y la señora María Yunga En este momento Vamos a recibir Al señor Luis Yunga Acompañado De la madrina Narcisa Yunga Que pase adelante Que se escuche Los aplausos A ver Y a ver A ver Desde el ánimo Desde el ánimo Ok Vamos a pedir Que se pase para este lado Ok En este momento Ahora sí Nos vamos a poner de pie Para recibir al niño A ver Todos 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 Se van a poner de pie Todos Vamos a ponernos de pie Eso Colaboremos esta noche Eso Vamos a ver Eso Ahora sí Tenemos El honor El honor De presentarles A Cris A Cris Yunga Que pase acompañada De su madera Rosa A ver Vamos a recibir Con un fuerte aplauso Esta noche Que se sientan La alegría A ver A ver A ver Tenga espacio Haganle a los niños Vamos a darle Un fuerte aplauso A ver Al niño bautizado Cris Yunga En este momento Dejemos aquí La presencia De la familia Yunga Tenelema Haciendo el honor De participar En las fiestas Bautizmanes Del niño Cris Vamos a darle Las palabras De bienvenida De dueños De la fiesta De esta noche Buenas noches Con todos Primeramente Les gracias a Dios Por este día Muy especial Que es para Mujer Y para mí Y Les gracias También aquí A mi comadre A mi compadre A mi comadre Rosa Por haber aceptado Y Gracias a todos Por venir Familiares Amigos Les agradezco Mucho de todo Corazón Que hayan estado Esta noche En las fiestas Es muy especial Para mí Para mí Gracias Y ese aplauso Que se escuche Eso Ahora vamos a leer Las palabras Del padre Adiós Buenas noches Quiero agradecer Que me acompañen Esta noche Y espero que Me esté por favor Que algo me sale mal Y le agradezco A mi comadre Por Por A nuestro hijo Ahí Gracias Y eso Que se escuche De aplauso Ahora Vamos a tener Las palabras De la madrina Y del padrino A ver Cómo se sienten Hacerse cargo De un niño Buenas noches Que estemos unidos Siempre Como Hemos estado Haciendo Siempre Gracias A mi A mi hermano Ahora que es mi compadre Por aceptar Acompañar De la iglesia Y Muchísimas gracias Espero que disfruten Y que salga Todo lo mejor Gracias Y que Los que escuchen Es que salga De un niño Cris Muchísimas gracias Buenas noches A todos Quiero agradecer A todas las personas Que están presentes De aquí Y agradecer A mis hermanos Ahora Desde hoy en adelante Van a ser mis comadres La segunda comadre Quiero agradecer A todos Por haberme elegido Para llevar Este día A Cris Que de hoy en adelante Va a ser mi licado Para llevar A la iglesia Muchas gracias Que se escuche Los aplausos De eso Ahora También vamos a poner La palabra De la Madrina de honor La señora Rosa A ver Cómo se siente También A ser partícipe De esta familia Pueden A acercar más Del micrófono Para que se escuche bien A la iglesia A la iglesia Para llevar A la iglesia Muchas gracias Y que se escuche Los aplausos De eso Allí es Ahí tenemos La presencia De toda la familia Ayunca Haciendo Estas fiestas Ahora vamos a tener También Un brindis Con todos los invitados A ver si Todos tienen la copa A ver Todos nos vamos A ver Los que no tienen Pueden también Hacer la mano Para pasarles por allá Dándoles Y pueden Miren Seguir En el siguiente Ok Ahora sí Vamos a tener La palabra De brindis Con el padrino Luis Yunca Sí Quiero hacer Un brindis Por mi abijado Que es un día Muy especial Para él Y para todos Espero que Todos disfruten Esta noche Salud A ver Todos Todos La copa Arriba La copa Arriba Vamos a brindar Por el bautismo De Chris Yunca Y todos Vamos a decir Que viva El bautizado A ver Que se escuche Ese ánimo Que viva El bautizado Que viva El bautizado Eso Por ahí vamos Por ahí va El ánimo Por ahí va Ok En este momento Vamos a tener también La madrina Tiene un presente Para La comadre Que se hacen ahora En palabras ecuatorianas Vamos a ver A ver DJ Si le ponen La música de fondo A también Que se preparen Todos De acá Ok Vamos a pedir Colaboración De dos jóvenes Que ayuden Dicen que Por acá tiene Un regalo Bien grande A ver si Los dos jóvenes Nos pueden ayudar Por acá A ver Por favor Cuidado Cuidado Se conjuntan Ok Tráiganme El de la madera No de la madera No de la madera Tiene palabras La madera La madera A la hija Y este fuerte aplauso Y este fuerte aplauso Que se sienta Eso Ahora también Tenemos Un presente De la madrina Ok El padrino Primero Ok Ok Vamos a tener ¿Tiene que pedir algo ¿Tiene que pedir algo A la hija ¿Tiene algo dedicado? A ver A ver Vamos a ver A ver También necesito ayuda Ok A ver ¿Tiene que pedir algo dedicado? ¿Tiene que pedir algo dedicado? A las comardes A las comardes También que ahora Son parte de Parte de su familia Además Principal a su hijo Y eso Y esos aplausos Compartamos la felicidad Del señor Jaime En el EMA Y la señora María Yuga ¿Tiene que pedir algo Que no te des Con mi cariño Te muerto Te amar Te quiero Ok Ahora vamos a tener Las palabras De agradecimiento De los padres De los niños A ver A ver Si me pasa el micrófono Por acá Por favor Y eso Bueno Yo estoy muy agradecida A todos Con mis compadres Con mi comadre Con mi comadre Rosa Gracias por aceptar Y ser parte de la familia Muchas gracias Que viva El bautizado A ver Cómo se escucha Ok Todavía están dormidos En la parte de detrás Vamos 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 a ver Vamos a ver De esta fila Que viva El bautizado Que viva Eso Por ahí vamos La del medio Ahí va La de acá A ver Que viva El bautizado Por ahí va Por ahí va Ya vamos a animarlo Más Déjenle más cerveza Para que se rime Más Ok Ok Ahora vamos a tener La palabra Del padre Del niño Bautizado Del señor Jaime Jaime El bautismo Y Les agradezco Les voy a agradecer Siempre Que nos ayuden A llevar Un buen camino Como personas mayores Gracias Eso Ese aplauso Ok Ahora Vamos a pedir A los dos caballeros Que nos ayudaron Por acá A ver si nos ayudan Retirar esto Para acá atrás Un momento Por favor A ver a los caballeros Que echen una mano aquí A ver si le ponen Los obsequios A la parte de atrás Si nos ayudan aquí A ver si nos ayuda Un caballero más A ver Por favor Ok Mientras Van retirando esto La La madrina de honor La señora Rosa También tiene un obsequio Para los padres Del bautizado A ver A ver si alguien nos ayuda Por acá Por favor Acá no saben Cómo hacer A ver si alguien nos ayuda A acomodar Todas las cosas Ok Ahí estamos Avanzando Avanzando ya Con todo lo que es El preparativo De esta noche Ok 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 Ahora Vamos a felicitar Todos nosotros Que estamos presentes Esta noche Vamos a empezar Por esta fila Ok Vamos a pasar A felicitarnos Anillo Anillo Ok Pueden Por esta mesa A ver Las mesas Del rincón De acá Pueden seguir pasando 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 A ver ¡Gracias! 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 La gente que se encuentra al voto puede pasar para felicitar. A la gente que va ingresando en este momento puede pasar a felicitar. Este es el momento de felicitaciones a Tío Cris y Unca. Bienvenidos a todos los que están ingresando en este momento. Están acabando de llegar a este lugar. Bienvenidos. 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 La bonita y una que Dios va a llegar a Ecuador a través de las redes sociales. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Siento que baila. Sí, sí, sí. Viviente lanzador. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Eh! Ok! Y ya descansaron y ya tomaron agua A la gente que le gusta bailar las cumbias Véngase para acá Véngase a bailar a disfrutar la noche Háganle bailar a las comadres A ver si le saca bailar a las mamás del niño Sáquenle bailar al niño Vamos DJ A comer en la cumbia Y si lo bebes bailando por acá Con esto llegamos Al norte, centro y sur de color Y a ver la gente que le gusta Véngase para que se acabe esa alegría A ver si es bueno de nada Nuestros amigos Wilson, Juan Marío y el sonido Impacto exclusivo Por toda América Y a ver si es bueno de nada Añaremos, gozaremos Paidaremos, gozaremos Paidaremos, gozaremos Y a ver si lo Kuderegui chamo un chile Kuderegui chamo chile Kuderegui chamo chile ¿ם con nama? Hey ¡Aquí vamos a la batida! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bien y se lloran! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Everybody! ¡Azuita, azuita, azuita! ¡Y dónde están las cervecitas! ¡Anda! ¡Aquí les quiero bailar con nuestra música cañar! ¡Llegamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Hasta pasear en esta noche! ¡Baila, baila, baila! ¡Que viva la familia de Oca! ¡Y la familia de Neva! ¡Y aquí, cómo costa! ¡Llegente de la capital! ¡Arqueológica y cultural de Ecuador! ¡Residentes! ¡Y España! ¡ESTAGOS UNIDOS! ¡Solta, salta, 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 salta! ¡Y el pasito de princesa! ¡Y el ojo de la terra, bailando y encontrando! ¡Azuita, azuita, azuita, azuita! ¡Azuita, azuita, azuita! ¿Y dónde sabes que viene Wally Wally? Por quererte y por amar el tema Te tenemos Wally 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 Y ahora, choteros, soltas ¿Y dónde estás la sotera? Vénganse para acá Y yo también me junto a sí ¿Y dónde estás la sotera? Sotera, choteros, soltas esto ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la mano la gente de Zuní Corral! ¡Eso ahí está! ¡Haciendo ahí más alegre! ¡La familia Yucca! ¡Y la gente de Pinto Panta! ¡Oye está la gente de Pinto Panta! ¡Eso arriba! ¡Vamos ahí! ¡Y la gente de la Zona! ¡A la gente de la Zona! ¡Alumbanta! ¡Por aquí! ¡Alumbanta! ¡Todo yo estoy alumbanta! ¡Vamos ahí! ¡Hop! 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 ¡Y así se va a ir los Estados Unidos! ¡Hola! ¡Con sentirimiento y sabor! ¡Vamos ahí! ¡Vamos saltando! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Vamos ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Y vamos a hablar con la gente que nos está visitando el Brooklyn! y la gente del grupo y golesa y la gente del Queen 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 Y hacia ahí A ver si quieres Eso Hasta ahí Tomá Ok Vamos a ver Con la luz a ver Se le entiende la luz Ok A ver señor DJ En este momento vamos a tener la palabra de la señora carne para bendecirla los alimentos de esta noche. Muy buenas noches Hermanos del Cristo En la vida que vamos a ver Nos ponemos de pie Y nos ponemos la mano de este alimento O Padre Amor O Padre es la que te doy las gracias a ti Por mi vida más de vida Señor Te doy las gracias Señor Por esta familia Padre Santo Que a través de un niño Padre bendito que puedas llamar en este día Padre Amado del Cielo Espíritu Santo Pero Que estamos aquí en el nombre de Dios Que dice Dios Padre Amado del Cielo Padre Amado del Cielo Padre Amado de la Iglesia Gracias Padre Amado del Cielo Padre Amado de la Iglesia Te doy las gracias Padre Amado de la Iglesia Aquellas personas abandonadas, Señor, bajo la fuente, Padre Santo. Aquellas personas enseñadas, Padre Amado, por los niños que lo quieren, Padre y Madre, Señor. Que solo te puedes conocer por tu amor, Señor. Me invito, Padre, una vez más, Señor, que damos gracias por estos alimentos, Señor, que te nos bendeciden esta noche, Señor. Con esto te lo pido en nombre de ti, Padre Amado, que te bendecides por las obras de las islas. Amén. Estos alimentos nos vamos a servir, nos vamos a comer. Estos sonidos, preciosos, en nuestro Señor, Jesucristo, en el nombre de tu Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo aprovecho, hermanos, que Dios me lo bendiga. Sí, buenas noches. Espero que les doy una buena invitación para una escena un poco que tarde por ahí. que me acompañen, por favor, espero que me sepan participar, pues, que den algo que hay más hecho. Disculpenos, ¿ok? Gracias. Ok, vamos a pedir que pasen los dueños de la fiesta. Y vamos a empezar por acá también. Vamos a empezar por esta mesa y vamos a seguir en orden para orientarnos el alimento, ¿ok? También pueden nomás seguir atrás del niño bautizado. Vamos a empezar por acá. Ok, podemos nomás hacer gila para el bufet en orden. Vamos a pasar, ¿ok? Y también les informamos que Pucara, Pucara Party Hall, está también dispuesto para todo evento social, cultural, deportivo, lo que quieran. Ustedes tienen un bautismo, un cumpleaños, una boda, aquí está disponible. Pueden reservar también a los números de teléfono 973-416-6511. Ese es el número del local. Si les gusta, ya saben, ahí está disponible para todo evento. Pueden comunicarse con la señora Chanet, ahí está, atendiendo las 24 horas del día para su servicio. Pueden comunicarse con la señora Chanet, ahí está, atendiendo las 24 horas del día para su servicio. sé que tienes algo dentro de tu ser, sé que eres mujer romántica, dulce piel, piel romántica. sé que eres mujer, sé que eres mujer romántica, dulce piel, piel romántica. sé que eres mujer romántica. sé que eres mujer romántica, dulce piel romántica, dulce piel romántica. sé que eres mujer romántica, dulce piel romántica, dulce piel romántica. ¡Ay, ay, ay! Los besos de aerte, que tú me guste Los besos de aerte, que tú me guste En el tonto, en el tonto, y a noche ¡Eh! ¡Que te quede mas a la iglesia para la vuelta! ¡Que te quede mas a la iglesia para la vuelta! ¡Si te quede mas a la iglesia para la vuelta! ¡Ese плюс te quede mas a la iglesia para la vida! ¡Que te quede mas a los palinos! Los pasados son cristalos como los bailes de hecho ¡Hey! 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 ¡Después que no estás sacando, perdés! ¡Después que no estás pagando, perdés! ¡Aquí no te lo deseas! ¡Aquí no te lo deseas! ¡Se te lo deseas! ¡Aquí no te lo deseas! Los besos y a los ojos que tú me dices Los besos y a los ojos que tú me dices De los dos de antes, ya no existen De tus dos veces, ya no existen ¡Ey! ¡Después que no estás pagando! ¡No me digas como moza! ¡Eso! ¡A la vuelta! ¡Eso! ¡Después que no estás pagando! ¡Que vivan los padrinos! ¡Y que vivan los invitados! ¡Azón! ¡Y entonces están los más alegres! ¡Solamente los más alegres! ¡Vamos a gritar bien fuerte! ¡Y los caballeros más alegres gritamos! ¡Que vivan los pisados! ¡No se escuchen! ¡No se escuchen! ¡Damitas! ¡Damitas! ¡Que vivan los padrinos! ¡Y ahora todos! ¡Que vivan los padrinos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Se reina! ¡Eso! ¡Bien bonito! ¡Eso! 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 ¡Nos llaman los padrinos! ¡Eso! ¡Juno! 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 ¿Por qué me pagas así, mujer, al hombre que nace amor? Si todo te lo entregue a ti, pues que me llegas tu amor. ¿Por qué me pagas así, mujer, al hombre que nace amor? Si todo te lo entregue a ti, pues que me llegas tu amor. A donde cuando vine, buscí, tal vez muy lejos me iré. La culpa la tiene a tu mujer, pues no sabe comprender. Llorando, recorrerá a tu mujer, lo que me hiciste sufrir. Si no me hagas la suerte, siento así, pero buscar yo tu amor. Llorando, recorrerá a tu mujer, lo que me hiciste sufrir. Si no me hagas la suerte, siento así, pero buscar yo tu amor. ¿Y en dónde está la familia yunga? ¡La familia yunga, esa palo bella! ¡Eso! ¡La familia yunga, ese chico! ¡Aí, no sé! ¡Eso! ¡La familia yunga, esa palo bella! ¡La familia yunga, esa palo bella, esa palo bella! Amor, no quiero. 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 Amor. Amor, no quiero. Amor, no quiero. ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí ya se cansaron, van a la que haber! ¡P самía avanzan! ¡Vamos a ver los más alegres! ¡Que ¡Viva el bautizado! ¡No se escuchan, no se escuchan, ¡más fuerte! ¡Que ¡Viva los Padrinos! ¡Aquí que vivan los invitados! ¡Eso, baila bien bonito! ¡Báilenlo! ¡La gente del tapo! ¡Que nos bailen la voce! ¡Vaya maestro! Por esto cuidado con chumarse, cuidado con chumarse. ¡Vaya maestro! ¡Vaya maestro! ¡Ai, ziqui, ziqui! ¡Ai, ziqui, zaca! ¡Buenos, papo, 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 papo! ¡Ai, ziqui, ziqui! ¡Ai, ziqui, ziqui! ¡Ai, ziqui, zaca! ¡No, conocimos! ¡Allotro ya, ya nos podimos! ¡Ay, zuma, rito! ¡No, conocimos! ¡Allotro ya, ya nos podimos! No solo viste bailar contigo y yo quería que se equisaca No solo viste bailar contigo y yo quería que se equisaca Solo por culpa de una copia, a Dios soltero Y ahora alcanzamos solo por culpa de una copia, a Dios soltero Ya lo pasaron Y con eso los solteros, los solteros De las solteras De las casadas De las casadas de la Latentía ¡Algo! ¡Báírenlo, báírenlo! Hay los que se van a matar el díaño ¡Pues lo búscalo, búscalo! Música 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 Aprovecha bailando porque el tiempo se le viene encima, así que... Bailando, bailando... Música 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 ¡Venga, chai! ¡El ramón de rosa está haciendo con cariño! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Si tú no me quieres, vete de lado! ¡Si tú no me amas, vete de lado! ¡Ay, si no me quieres más! ¡Especialmente de mi lado! ¡Y lo miedo es decir más! ¡Venga, chai! ¡Eso! ¡Vamos, vamos a dar vueltas! ¡Vamos, vamos a dar vueltas! ¡Vamos, vamos a dar vueltas! ¡Ven cómo la bailan muy sientas! ¡Ay, toda su marcha! ¡Vamos, vamos a dar vueltas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Si me estás queriendo, si me estás amando Si me estás queriendo, si me estás amando Si tú no me amas, me quedé en el lado ¡Eso me gusta, 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 me gusta ¡Eso con las palmas de arriba los más alegres! ¡Palmas, palmas, 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 palmas de arriba! ¡Ey querida el bauticero! ¡Ey querida los podridos! ¡Ey querida los caballeros! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es la gente del mundo! ¡Como maldito se me gusta! ¡Eso es la parte que luego para agradecer muchas gracias! ¡Arosa, pachico y sobra! ¡Muchas gracias! ¡Para el vestido bailando con cariño! ¡En proción de estrellas! ¡Eso! ¡Arosa! ¡Arosa! ¡Eso! ¡Arosa! ¡Arosa la pedalita! ¡Arosa! ¡Arosa del equipo! ¡Arosa! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Yo me encanta, yo le quiero a ti Yo me encanta, yo le quiero a ti Cuando te miro mi amor, me desespero de ti Cuando te miro mi amor, me desespero de ti Vuelvo como era verdad Como lo baila, adelanta y chupa Raza, panqueza, ancha, baile, baile Eso, y el sol de ser lo más alegre A esto reto lo muevo en Tenecia Eso, en Tenecia, raza, panqueza y queda su familia Con esto Con todo el brazo ¡Tencio! ¡Tencio! ¡Ey, ey, 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 ey! Ya me olvides de ti Siéntame, usted, ma, ya me olvides de ti Siéntame, usted, ma, tú eres tu padre ¡Tencio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso, sante! ¡Sante, sante! ¡Eso, sí! ¡Eso, maestro! ¡Eso, maestro! ¡Como dice, maestro! ¡Como dice! ¡Eso, eso está! ¡Añadito, cierto! ¡Eso, maestro! ¡Eso, maestro! ¡Eso, maestro! ¡Eso, maestro! ¡Eso, maestro! ¡Eso, maestro! Y la gente de Pico Pato, ¿cómo baila? ¿Cómo baila? Y la gente de Azul, ahora está la gente de Azul. Ahí está la gente de Azul presente en esta noche. ¡Vamos bailando! ¡Eso! ¡Vamos al canto! ¡Vamos al canto! La hora loca, junto al DJ Oficial de la Noche. ¡No en el DJ! ¡No en el DJ! ¡Eso! ¡Vamos bailando nuevos ahí! Ya saben ustedes, para cualquier evento social, aquí estamos nosotros, sonidos, razo y legales. ¡NRJ! Para más información, en Facebook, ¡NRJ! ¡NRJ! ¡Eso! ¡Vamos bailando y gozando! ¡Tú sonido! ¡Tú sonido! ¡Tú sonido! ¡Tú sonido! ¡Eso! ¡Eso, Sante! ¡No más! ¡Sante! ¡Sante! ¡Eso! ¡Sí! ¡Como sabe bailar un verdadero ecuatoriano! ¡No lo cierto! y seguimos bailando y seguimos bailando seguimos buscando esta noche ¡ay! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ok, hasta ahí nomás, sigo bailando, ahí le voy bajando, los dueños del local le han dicho que ya, hasta ahí llega, ok, hasta ahí nomás llega. No sé nada y no sé nada, tú nos dices que la vieron ir a la cajita, ¿qué será de mí? Sobrecita, mi choriza va, me voy a sufrir, yo voy a morir. Sí, sí, a ver, dígame que la quiero ver, quédese de donde esté, que si de tanto oiré, sí, sí, a ver, dígame que la quiero ver. Lo siento mucho amigos, se acabó el tiempo del local, así que la fiesta continúa en la casa del señor Jaime Tenelema, allá sigue la fiesta, por el momento aquí se ha cerrado el local. Muchas gracias. Un saludo. Última. BILGOMBEL. � La que gusto el chivo viejo guambrita La que gusto el chivo viejo guambrita Último año dancerá guambrita Ya te cargarán los diablos guambrita Ya no bailarás al guambrita Ya no bailarás al guambrita Ocho pollazo, ocho pollazo, ocho pollazo, ocho pollazo Ya no bailarás al guambrita La gallina zarazana guambrita La gallina zarazana guambrita Ponen huevos donde quiera guambrita Ponen huevos donde quiera guambrita Así es proyecto coraza guambrita Así es proyecto coraza guambrita Ponen huevos donde quiera guambrita Ponen huevos donde quiera guambrita En Japón, Romania, Canadá, Estados Unidos, la comuna ¡Hasta junta llegamos! Juana Zumbia ¡Curaza! ¡Guraza! Los callumeños nuestros de hambre, se han robado la la verdad. Callumeño, hijo de puta, uno es callumeño, carajo. Esa es mi tierra, el vino, San Pablo del Alba, ese pueblo que hoy en día está maravillado. ¡Ay, Lido, 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 Lido! ¡Ay, apostemos que te tiro! ¡Ay, apostemos que te tiro, Juan Brita! ¡Ay, Lero, 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 Lero! ¡Ay, Lero, 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 Lero! ¡Ay, por sermoso trasero! ¡Ay, por sermoso trasero, Juan Brita! ¡Cállela, hueta, amiguita! ¡Cállela, carajo! ¡Así! ¡Vamos, vamos, al carretero! ¡Ay, de todos los animales! ¡Ay, de todos los animales! ¡Ay, yo quisiera ser conejo! ¡Ay, yo quisiera ser conejo, Juan Brita! ¡Ay, para correr ligerito! ¡Ay, para correr ligerito! ¡Ay, de tu marido pendejo! ¡Ay, de tu marido pendejo, Juan Brita! ¡Ay, de tu marido pendejo! 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 ¡ Ay, pararás de chucha, madre, ay, pararás de chucha, madre Ay, que iguales hemos tomado, ay, que iguales hemos tomado con grita Ay, vos mochicha, yo con trago, ay, vos mochicha, yo con trago Ay, vos primero te has chumado, ay, vos primero te has chumado con grita ¡Eso así va, carajo! ¡Baila, baila, baila! Baila, 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 goza, goza, proyecta, moraza, es otra cosa, guadritas ¡Curaza! Una y waterpisa por el meu armado, se manda cash en mi cantar, redi ¡Cumas, sumas, sumas! Música Chucha cara puede tomar cariñito, chucha cara puede bailar cariñito Ay chulla vida que se tiene cariñito, hay que saberla disfrutar cariñito Ay chulla vida que se tiene cariñito, hay que saberla disfrutar cariñito Ay chulla vida que se tiene cariñito, hay que saberla disfrutar cariñito Ay chulla vida que se tiene cariñito, hay que saberla disfrutar cariñito Música Música